hola qué tal cómo se encuentran qué tal cómo les ha ido vean aquí les voy a mostrar una parte donde venimos a pescar pero este es este agua salada agua dulce le llaman que fresh water agua dulce para pescar esto es lo contrario del mar a dónde vamos pero también está este bonito aquí en esta parte donde venimos a pescar esta área la hicieron especialmente para para pesca para que venía a pescar lo que lo que antes fue bloques de árboles de naranja en ese lugar yo trabajé hace que este aproximadamente unos 20 25 años trabajé en esos lugares eran bloques de naranja de toronja pero ahora este pues ya quedaron en el olvido ya nada más este quedan los recuerdos ahí las ramas y este lugar lo hicieron especialmente para venir a pescar aquí como ven aquí están los pescados que que sacan los que ven los que hayan aquí en estas partes este parque fue diseñado especialmente para eso antes como les digo era una compañía de naranjas del fil de donde se desalbran cosechaban naranja toronja mandarinas y pues ahora lo dejaron este como turístico para pescar mucha gente viene aquí de pesca todo esto no son naturales son hechos a este por la por la misma gente vean al fondo el sol ya se está metiendo entonces cuando viene más gente a pescar las tardes en las noches ahí están las camionetas con sus lanchas algunos ya salieron de pescar algunos se van a meter y así se la pasan todo el día todo para allá este todos los terrenos que eran de para la naranja los los acondicionaron para para la pesca los llenaron de agua hicieron lagos grandísimos para condicionarlos para la pesca gracias Está siendo largo el video porque me empecé a grabar allá donde empieza y me ven caminando, ya me tardé rato para llegar, quiero mostrar aquí el muelle donde usan para subir y bajar las lanchas. Esa camioneta acaba de subir a la lancha y se meten hasta adentro para que la lancha te suba al barco, a la trail que trae, sobre el agua. Ya está en el remolte. Aquí está el agua, esta es la entrada nada más. Aquel canal que va hacia allá es el que los lleva a donde les digo que se llenó o se acondicionó para llenarlo de agua. Pero no se ve de aquí, nada más está la entrada. No se ve de aquí.